El Paro Nacional en Colombia El Paro Nacional en Colombia El Paro se ha visto en el Quindío de una manera muy pacífica Un sitio donde las cosas se han hecho con alturas Algunas situaciones de unos vándalos que todos las conocimos Pero de todos modos yo creo que hay que ir un poquito más allá Hacia el fondo real de los problemas que nos están aconteciendo en Colombia Y que dan origen a este tipo de circunstancias y situaciones Y hoy en día pues que estamos a un mes largo del paro En una situación donde no queremos dialogar Y estamos ya tomando posiciones como extremas en algunos sentidos Usted habla de la antítesis del problema ¿Tiene el análisis? Claro ¿Le podemos contar a los televidentes cuáles son esas antítesis? ¿Cuáles son esos problemas sociales que desglosan semejante problema Que hoy en día abarca las territorialidades? Que ya nos ha dejado además 48 muertos en 33 días Si no, una situación bastante crítica y lamentable en Colombia Pienso yo Porque hemos dejado llegar a unas situaciones extremas Cuando pues han habido mecanismos Y ha habido muchos medios que pudieran haber frenado este tipo de situaciones Y yo creo que todas las veces tiende a agravarse un poco más Cuando las soluciones que planteamos no son soluciones de fondo Sino que son soluciones de represión Yo pienso que Colombia ha venido acumulando años, 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 años De situaciones digamos difíciles en todos los ámbitos Y simplemente aparece el florero de Llorente Que hace que aparezcan estas situaciones de paro Que crezcan y obviamente pues se amplíen Y que finalmente pues detonen en otro tipo de circunstancias ¿No? Que es lo que estamos viendo Que hay un paro-paro muy correcto Bastante congruente con sus propuestas Bastante apegado digamos al proceso Y al derecho como se ha dicho De las manifestaciones y de los reclamos Ante las situaciones que se están presentando en el país En materia económica En materia de equidad En materia de oportunidad Aparecen los jóvenes obviamente porque es la expresión De quienes están en una universidad Les ha costado trabajo mantenerse en ellas Ven la difícil situación que tienen sus padres Para poder mantenerse y pagar semestre tras semestre una carrera Ven que también las posibilidades para estudiar en universidades De categoría son difíciles Cuando uno mira una situación que también se ve Y venía de años atrás Donde se había disminuido el número de estudiantes En las carreras universitarias en Colombia Uno se mira cuando mira una universidad de estas de élite Que hay en el país Y ve que el semestre cuesta 30, 60 millones de pesos Como hay en algunas carreras Pues sinceramente la posibilidad que tienen los colombianos del común Es mínima, ¿no? Al año 2018 estábamos en el Quindío en un 15% de probabilidad Es decir, solamente el 15% de las personas que salían del colegio en el Quindío Podían acceder a la universidad pública Si, así es Que no es tan pública porque es costosísimo Y a eso súmale un poco más, Alex Una situación bastante crítica es la calidad educativa Tú miras que el ICFES El mayor puntaje obtenido en las pruebas pasadas fue de 420 y algo, ¿no? El mejor quindiano Y tú sabes que en una universidad pública de élite Hablo de esa universidad del Valle Universidad de Antioquia, Universidad Nacional Y a una carrera de estas que piden harto ICFES Por ejemplo, una medicina Pregúntate si un muchacho de los que salió aquí Que tiene el mejor ICFES Podría entrar a una universidad de esas ¿Alguna vez siendo usted diputado? Se planteaba en la universidad por parte de un corporado Precisamente en este recinto Porque los cupos para medicina terminaban en manos de estudiantes del Pacífico colombiano De Nariño Y era tan difícil que los quindianos accedieran, por ejemplo, a esta carrera Hay muchos temas que hablar en el sector educativo, en la región Temas de infraestructura A uno le preocupa ver el verdadero elefante blanco en el que se convirtió el Rufino Centro Rufino Sur, discúlpeme Y otros colegios Yo publiqué acá, me regañaron algunos empresarios Yo hago parte de un grupo empresarial De estos que tenemos en WhatsApp Y entonces estábamos hablando del tema de vandalismo Y les mandé yo una foto del Colegio Rufino Lleva dos años Yo lo tengo retuiteado en mi Facebook Dos años Mira lo que hicieron estos vándalos con el Rufino Sur Dice el memo Es que es exagerado Hicieron unos vándalos Esos son unos vándalos, dos años Y todos, y lo más berraco de todo eso Era que estábamos discutiendo Y la gente pues siempre se va por la rama Por favor, no le metamos política a esto Por favor, respetemos Y uno dice, hombre Yo creo que lo que nos ha faltado a la mayoría de las personas Es meterle política No politiquería Política, política Tener criterio Es que en la infraestructura educativa Doctor Rómez Chacón, los recursos llegaron Fueron los mismos políticos de la ciudad de Armenia Los que a través de dilatar los contratos Los problemas de la valorización Todo lo que aconteció Dejaron uno de los colegios más octogenarios Y que más estudiantes Más de mil estudiantes Sin clases Oye, en las condiciones que está eso O sea, hoy en día se está deteriorando Está generando una... Para poderlo poner al día Yo creo que vale más que lo que le han invertido Y yo creo que eso es increíble Ver cómo nosotros, los quindianos Los armenios Somos impávidos Ante el problema de valorización Las obras inconclusas Somos impávidos ante el problema Que se está presentando Con el colegio Rufino Somos impávidos O sea, ver cómo esos paraderos de amable Simplemente se dejan ahí a la intemperie No tienen uso No se les pone ocupación ¿Sabe qué? Se acabaron las canchas Los sitios de esparcimiento en los barrios Porque los volvieron paraderos de amable Sí, no, y eso estábamos hablando en estos días Con unas personas de aquí de Armenia ¿Cómo hace usted para montar a una persona con discapacidad Si solamente tienen seis buses? Claro Mira los andenes O sea, nos hemos convertido en una ciudad Que no es amable Digámoslo en su propia expresión Con las personas que vivimos en ello En estos días estábamos paseando el niño Pequeño Sacándolo en el coche Íbamos por toda la avenida Bolívar Y cada rato tocaba que saliese a la acera Porque los andenes no son parejos No tienes un espacio Por ejemplo, alguien que tenga dificultades Y anda en una silla de ruedas o con muletas De tener un tránsito tranquilo Durante dos o tres cuadras Siempre hay altibajos Siempre hay situaciones Cuando no es alguien que se atraviesa Cuando no es alguien que está construyendo Simplemente atraviesa la construcción y el cerramiento Y la gente tiene que acceder a la vía perimetral O a la vía pública de los vehículos O sea, estamos en una situación que uno dice Somos indolentes Y nosotros los que vivimos acá Vemos que todo eso sucede Y no nos pellizcamos O sea, yo creo que los muchachos Nos están enseñando muchas cosas En estos momentos Sobre todo nosotros los adultos De que listo, estamos haciendo unas exigencias Estamos solicitando que por favor nos miren Nos pongan atención Volviendo pues al tema del paro Y pues obviamente Cuando se hace de buena manera Reclamar la oportunidad La equidad Los derechos Yo creo que en eso no podemos ser nosotros Tan ajenos Solamente mirar las cosas Desde el punto de vista del vandalismo Porque entonces Un extremo utiliza el vandalismo Como la excusa Para no escuchar a la gente Y sus reclamos Y sus necesidades Y los otros Pues en una situación tan difícil Como la de Colombia Aprovechan cualquier situación Para ir a quemar El palacio de justicia Los que están en Río Revuelto Pero sabe que Claro, pues para que quemen Mis archivos y mis cosas Usted tocó algo muy importante Doctor Chacón Y yo creo que esto poco Se ha tocado en el país Pero esto nació en Cali A raíz de la aparente Vinculación de paramilitares Con la fuerza pública Atacando a los manifestantes Y estas denuncias Pero nace un término terrible Y que a uno le preocupa Que es el término gente de bien Llegar a metificar A la clase productiva del país Al señor que a usted le da empleo A la persona que usted conoce Hace muchísimos años Que es empresario Pero que además genera divisas Para la región Y verlo como un enemigo Esto también tiene Algunas aristas sociales delicadas Porque usted ya ve en Cali En otras regiones Donde pasa un señor en su carro Y entonces le gritan Claro, como usted es gente de bien Sí, claro Pero empezamos Eso está mal Claro, empezamos a segregar Y yo creo que Eso es lo que te digo O sea, en este momento Estamos en una situación Donde un extremo hace Para justificarlo La represión La poca escucha Y el poco diálogo Entonces hace Digamos enaltecimiento Del vandalismo E incluso lo promueve ¿No? Que ha sido lo grave En ciertos aspectos Incluso aspectos Lo promueve Es real Es real O sea, aquí no estamos Diciéndonos mentiras Y hay otros que aprovechan Obviamente estas circunstancias Pues para salir a robar Para salir a hacer Bellaquerías Y para aprovecharse De las situaciones De desautoridad Para hacer Todas estas cosas Y obviamente Está el otro extremo Donde empiezan A categorizar A las personas Que no paran Que están reclamando La posibilidad De volver a A tener sus actividades Comerciales normales A reclamar sus cosas A marchar Porque por favor Déjenme trabajar Yo los entiendo Ustedes Pero déjenme trabajar Por favor Que yo necesito trabajar Y entonces Estos personajes Aprovechan estas circunstancias Para generar Y clasificarlos Como agente de bien Bueno Hay una agente de bien Que también pues Exagera Que dice Yo no paro Pero si disparo ¿No? Entonces estas cosas Son las que Efectivamente En Colombia También digamos En ese sector productivo Hay personas Que han tomado La justicia Por sus manos No en esta región Nosotros somos afortunados Nosotros somos afortunados Porque ha sido Pero por ejemplo El caso de Cali Ha sido patético El caso de Cauca Y uno también se pone En esas circunstancias Hombre Si yo estoy en mi empresa Si yo tengo mis actividades Si viene alguien A violentármelas A dañármelas A robarme A ultrajarme Pues hombre Lo que yo trato A saquear Lo que yo he trabajado Durante tantos años Lo que yo he trabajado Durante toda mi vida Pues lo más práctico Es que yo me defienda ¿Cierto? Lo más práctico Lo más práctico Sería que La autoridad La fuerza pública No dejara que eso ocurriera ¿Cierto? Pero como acá A veces no existe Entonces pues me toca a mí Aparecer Justificarme en eso Y eso ha sido Una historia trágica En Colombia Así empezaron El tema del paramilitarismo Así empezó El tema de la guerrilla Cuando me empezaron A quitar las fincas Cuando hubo la violencia Política en Colombia Apareció la guerrilla Para protegerme Digamos De la violencia Conservadora En ese entonces Y fueron apareciendo Grupos armados Grupos armados Y ha sido una Historia trágica En Colombia Un círculo vicioso Del cual nosotros No podemos volver A caer en él Y que yo creo Que nos estábamos Recuperando Ese proceso De paz Había servido Para que pensáramos En otras cosas En otras cosas Para que volviéramos Con oportunidad Justos Que se están He convertido El twitter En una herramienta De la coalición De la esperanza En su cabeza En su cabeza En esta región No 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 Y hay algo Alex Mira hay unas cosas Importantes El 10 de junio Va a estar acá La coalición de la esperanza Va a venir Humberto de la calle Va a estar Juan Fernando Cristo Va a estar Sergio Fajardo Va a estar El senador Robledo Y van a estar aquí Justamente compartiendo Con estudiantes Con personas del común Las opiniones Con respecto A las situaciones Para mejorar el país Mucha gente No se siente representada Y obviamente Colombia es un país Diverso Un país que tiene Expresiones de biodiversidad También en el criterio En el pensamiento Y en la forma de pensar Yo por ejemplo No me ubico En ninguno De los dos extremos Porque me parecen Digamos La misma perra Con distinta huasca Usted ha sido más gento Por decir Como el refrán El refrán Popular Y que De alguna manera Las soluciones en Colombia Utilizando otro refrán popular El que remienda No estrena Y yo creo que nosotros Estamos trabajando En Colombia Sobre remiendos Yo creo que hay Que hacer Es un nuevo Pensamiento Crítico Unas nuevas propuestas Y justamente Esa coalición De la esperanza Tiene diversos matices Diversas personas Diversas opiniones Diversos pensamientos Pero con un sentido común Es que necesitamos Que Colombia crezca Necesitamos que Colombia avance Que en Colombia exista diálogo Que en Colombia exista concertación Que en Colombia exista riqueza Pero para Primero para quienes Para los colombianos Para los que estamos aquí Para los que tributamos Para los que Hacemos todos los días Un esfuerzo grande Por llevar el pan A la casa O sea Gente como nosotros Que se tiene que Poner a trabajar Para producir Y yo creo que lo que nosotros Necesitamos es Avanzar muchísimo más En eso No en las posiciones Extremas No en el derechismo No en el izquierdismo Extremo No nos podemos Volver nosotros Unas personas Que no tengamos Oídos para escuchar Ni ojos para ver Y simplemente Estemos como borrego Yéndonos por un lado Y para otro Yo creo que Colombia Merece mucho más El Quindío merece mucho más Y justamente Estas opiniones De varias personas Encontradas con un fin común Pues permiten a eso Que lleguemos más personas Que tengamos espacios De diálogo Y eso es lo que se quiere hacer Justamente a través de la coalición Que va a estar el 10 de junio Aquí en Armenia Y que nos va a permitir De alguna manera Pues invitar a las personas Que se sientan afines A este proceso Con caras pues A las elecciones presidenciales Y de congreso Que siguen ahora en Colombia La mejor forma Es elegir bien Indudablemente Los culpables Los culpables Somos todos Mira ya les Tú has tocado Un tema importante Mira En el Quindío Hemos sido todavía Más apáticos a eso Acuérdate que Nuestro alcalde Nuestro gobernador Fueron elegidos Por menos del 40% De los electores Que el 60% Por muchas razones En el caso de Armenia Aunque no alcance el umbral Si uno es coherente El alcalde es el voto en blanco El voto en blanco En el caso de Armenia Y súmale a eso Las personas que se abstuvieron De participar De participar Yo creo que eso Nos está matando muchísimo Un llamado complicado De la ciudadanía Claro O sea yo creo que nosotros Tenemos que Resaltar ese deber ciudadano Y nosotros no nos podemos Apartar de eso Miren Si nosotros no participamos Sufrimos lo que está sucediendo En Armenia En el Quindío En Colombia Yo creo que nosotros Tenemos que pasar De sentarnos en el tinteadero Y decir Esto está mal Esto está pésimo Miren No arreglan las vías No tapan los huecos Miren eso Como está el Rufino Miren como está La estación del ferrocarril Miren las horas de valorización Pero si me cobran Hacer actores Activos Del cambio que queremos Y de la ciudad Y del departamento Y de la Colombia Que queremos Nosotros no podemos Pasar de agáchese Porque yo creo Que como decía Por ahí un gran filósofo Lo malo de la gente Buena Es cierto Es el silencio Lo malo de la gente Malo es el silencio De la gente buena Porque somos apáticos No queremos participar Simplemente nos conformamos Ah ese tema No me lo toques Y vemos como Y mire como repercute Como repercute Como repercute Y yo creo que lo que estamos Viendo en Colombia Es justamente una situación De esas Donde los gobiernos No tienen autoridad Donde los gobiernos No están atendiendo Las situaciones del país Y donde pues de alguna manera No logramos Concentrarnos En lo que es Verdaderamente importante Concitar a las personas Entrar en un diálogo Y tener una actitud Solucionática No una actitud Que genere más problemas Que represión Muchas gracias Doctor Gómez Chacón Que le vaya muy bien A usted por su apreciación Porque definitivamente Son los ciudadanos Los que tienen que elegir Comparativamente En el año 2002 Ese mismo Movimiento universitario Que hoy protesta Ayudó A reelegir al presidente De la república Álvaro Uribe Vélez En el año 2006 Lo apoyaron nuevamente En el 2010 Votaron Por el candidato Que dijo Uribe En el 2014 Religieron al candidato Que este movimiento Político Apoyó Y en el 2018 Pasó lo mismo Y la culpa luego Es de los movimientos Políticos de izquierda Cuando realmente Lo que desglosa El estado colombiano A través de estas manifestaciones Estos 33 días de paro Es una realidad Desdibujada De cientos De años De atraso social Y de trabajo político Porque los políticos Son los que tienen Definitivamente La gran responsabilidad Entre el trabajo Administrativo De cambiar las Decisiones Y de mejorar Las posiciones Para todos Yo soy Alex Morales La producción de Pedro Pablo Gordillo A ustedes Feliz resto de noche Y gracias